Porque pasamos los mejores momentos, arriba, abajo, en cada peña, en cada reunión, y hoy no nos podíamos dar menos lujo que traerlo a Claudio, así que quiero un fuertísimo aplauso para él. Paralelé, su compañero. Paralelé, su compañero. Aguantenlo. A esta no la podemos aprovechar. Sí, mejor no la están pasando. A ver. ¿Bien? ¿Comieron bien? ¿Sí? ¿Escucharon buena música de la mano de Claudio Toro? Sí. Por favor. Un gran maestro, un gran cantante. Y más allá de buen cantante, quiero decirles algo muy importante. Es una gran persona y carísimo, carísimo. Sí, bueno, no quise decir eso, pero es una buena persona, un corazón inmenso. Sí, Claudio Toro. Esta canceta debe ser salido el 40%. Así que, la mujer le saca esa foto y los hombres van a caer y lo apuñete. Gracias, Claudio. Gracias, Claudio, por estar. Gracias. Vamos con la marieja. ¡Venga! ¡Venga! Cuando salí del pato, le dije adiós con la mano, y se quedó mamá vieja, muy triste, la puerta al plancho. Él se quedó mamá vieja, muy triste, la puerta al plancho, y ella me dio el permiso que yo pagué con mil besos. Él se quedó mamá vieja, muy triste, la puerta al plancho, y ella me dio el permiso que yo pagué con mil besos. Se quita y ser la primera pa' que se acuerde de mí. Se quita y ser la primera pa' que se acuerde de mí. Que yo esté muy lejos del pato, donde he nacido. Se quita y ser la primera pa' que se acuerde de mí. Se quita y ser la primera pa' que se acuerde de mí. Se quita y ser la primera pa' que se acuerde de mí. Se quita y ser la primera pa' que se acuerde de mí. Se quita y ser la primera pa' que se acuerde de mí. ¡Lo captizo!